Evitamos cortes de luz. Destapamos ofertas engañosas. Impedimos facturaciones indebidas. Frenamos comisiones bancarias abusivas. Anulamos subidas ilegales de tarifas. Y logramos devoluciones de millones de euros cobrados fraudulentamente. Luchamos contra los abusos de bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras. Y también contra los abusos de quienes gobiernan. Contra la falta de controles a las empresas que incumplen la ley. Contra los políticos que cierran los ojos ante los fraudes. Contra los que aprueban leyes al dictado de las empresas. Y contra las puertas giratorias que los recompensan. Luchamos por una sanidad universal. Por una educación pública de calidad y para todos. Por un sistema judicial independiente, eficaz y justo. Por la defensa del medio ambiente. Por una democracia real, participativa. Donde la sociedad civil sea escuchada. Porque creemos que los gobiernos deben estar al servicio de todos los ciudadanos. Y no servir a intereses económicos de unos cuantos poderosos. Algunos han intentado comprarnos. Otros han pretendido silenciarnos con amenazas. Incluso quisieron ilegalizarnos por denunciar recortes de derechos. Pero nunca han conseguido que demos ni un paso atrás en defensa de los consumidores. Porque somos gente corriente que lucha contra los abusos. Somos gente corriente que defiende tus derechos. Y tu apoyo nos hace cada día más fuertes. Somos Facua. Somos la fuerza de los consumidores en acción. Somos Facua. Tu fuerza.